En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabarte, soy libre, soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre para alabar al Señor. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre. de la presencia del Señor, soy libre, soy libre para el Señor. de la presencia del Señor, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para el Señor. si suogenes con su presencia yo me gozaré, soy libre para el Señor, soy libre, soy libre, soy libre, soy libre. Y a ti no me merece ese año me gozaba ¡Aleluya! A todos aquellos, a todos aquellos, que no te han hecho más que vencedores Porque somos un guerreros Todos los creeros de Jehová Todos los creeros de Jehová Vamos a hacer el enemigo Todos los creeros de Jehová Vamos a ser alegrados, ponemos las armas que nos vivimos Vestidos de toda la armadura de Dios Para que con ellas combatamos al mal y todas sus fuerzas caerán Un abrazo a esa luna que nos pueda despedir Ponemos nosotros a nuestro capitán Por eso somos fuertes y nos debemos tener Porque la victoria nos trae Somos los guerreros de Jehová Vamos a ser alegrados, ponemos los guerreros de Jehová Vamos a ser alegrados, ponemos los guerreros de Jehová La victoria nos explica Jesús Jesús la luz, ponemos nosotros a nuestro amor Somos los guerreros de Jehová, vamos a perder al enemigo Somos los guerreros de Jehová, vamos a perder al enemigo Somos los guerreros de Jehová, vamos a perder al enemigo Vestidos de toda la armadura de Dios Para que con ellas combatamos al mal y todas sus fuerzas caerán Un abrazo a esa luna que nos pueda despedir Ponemos nosotros a nuestro capitán Por eso somos fuertes y nos debemos tener Porque la victoria nos trae Somos los guerreros de Jehová Vamos a perder al enemigo Somos los guerreros de Jehová Vamos a perder al enemigo Todos los guerreros de Jehová Nosbewaron los guerreros de Jehová Y hoy investor Lance battling huercito Todos los guerreros de Jehová Vamos a perder al enemigo Nosotros cada vez somos fuertes y nos debemos tener Yo no sabremos leer al enemigo Por eso somos fuertes y sangría ики DeseHHHH , e ? Es , ? ? A